Hola amigas y amigos bienvenidos a Sembrando Salud con Adriana. Hoy vamos a hacer un pan de zanahoria muy delicioso y nutritivo y los ingredientes son tres huevos, un cuarto de cucharadita de sal del Himalaya o sal de mar de la que tengan, media cucharada de polvo de canela, dos cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de taza de frutos del monje o el enduzante que quieras y que ya la pueden reemplazar con un cuarto de taza de miel de abejas, tres tazas de harina de almendras, media taza de nueces, cualquier nuez que tenga, taza y media de zanahoria rallada y también tengo aquí un cuarto mermado de sirope o dulce de dátiles, también lo pueden reemplazar por miel de abeja o simplemente omitirlo y un poco de leche vegetal por si la masa no nos queda un poco seca, si no, no la utilizaremos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar a partir los huevos bien batiditos, no tiene que subir la espuma, simplemente para batirlos y a esto yo le voy a añadir que tengo aquí un cuarto de taza de aceite de aguacate, entonces le vamos a añadir todo esto, todo lo húmedo, también le vamos a añadir el sirope de dátiles, lo vamos a mezclar bien para poderle mezclar todos los ingredientes secos, entonces vamos a asegurarnos que esto ya queda así, bien mezcladito y a los ingredientes secos lo que yo voy a hacer es que le voy a añadir la canela, la sal y el polvo de hornear y después integrarlo a nuestros ingredientes húmedos, batir bien, mezclar bien para que se integren todos los ingredientes. Mire amigos, la zanahoria como saben son ricas en vitamina A y tiene beta-keratenos, la proteína del huevo es una proteína completa, también tiene muy buenas vitaminas, así que aprendamos a comer panes sin harinas integrales, así sea harina integral, harina blanca orgánica, no deja de hacer harina y lo que vamos a hacer es que nos de una glucosa orgánica, entonces vamos a aprovechar todo este sirope de dátiles, no desperdiciemos nada para que este pan nos quede delicioso, este pan una vez ya mezclado todo lo vamos a llevar al horno a 350 grados por más o menos 50 minutos, pero todo depende de la temperatura de su horno, todos los hornos son diferentes así que usted va chequeando cuando su pan ya esté y a esto le vamos a añadir los ingredientes ya secos y vamos a mezclar muy bien, una vez ya añadido los ingredientes secos voy a ver si necesito un poco de leche vegetal, a veces no se necesita y le voy a ir añadiendo mi endulzante de frutos rojos también, voy a ir mezclando poco a poco, vamos a mezclar un poco para que podamos integrar todo muy bien, este pan es delicioso amigos, les invito a que lo prueben vamos a mezclar todo muy bien bueno aquí ya yo mezclé todos los ingredientes secos y lo húmedo, ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar mi zanahoria, mire esta masa está un poquito seca, le voy a tener que agregar un poco de leche vegetal y así les voy a mostrar la consistencia en que tiene que quedar esta masa de este pan de zanahoria que queda súper delicioso, vamos a mezclar todo, a integrar todo muy muy bien para poder vamos a poner esto por acá y integrar todo supremamente bien hasta que veamos la consistencia que queremos de este pan yo le voy a añadir un poquito de leche vegetal y voy a ver la textura con que va a quedar voy a usar un cucharoncito un poquito más grande y a medida que usted va viendo que la textura no esté muy seca pero tampoco muy húmeda esa es la forma correcta de que le tiene que quedar, le voy a agregar otro poquitito más esto es más o menos unas 3 a 5 cucharaditas, cucharadas de leche vegetal mire ya va cogiendo la consistencia que debe tener ahora yo le voy a agregar mis nueces, usted le puede agregar almendras, le puede agregar picantes le puede agregar cualquier nuez que usted tenga menos el maní porque el maní tiende a veces a darnos aletias así que si usted no es aletico al maní pues le puede agregar maní pero a mi me encanta como queda con este tipo de nueces le voy a agregar un poquitico más mire aquí yo tengo una taza de leche vegetal pero no se la voy a hacer toda porque entonces la mezcla me va a quedar muy líquida y ese no es el punto vamos a agregarle un poquitito más y yo creo que ya es suficiente así mire yo calculo más o menos menos de un cuarto de leche vegetal que se le agregó si no tiene leche vegetal pues agréguele agua, agua normal o agua saborizada con canela, haga una infusión de canela y se le agrega a esta harina y le queda también muy rica bueno esta harina esta mezcla ya está, mire no queda tan aguada ni tan espesa tampoco y yo tengo aquí un molde previamente engrasado con aceite de coco si no tiene aceite de coco pues engráselo con su mantequilla trata de comprar productos de buena calidad, mantequillas orgánicas, huevos orgánicos, zanahorias también de buena calidad para que así empezamos a meter a nuestro organismo productos pues más sanos y yo lo voy a llevar a mi horno que lo tengo precalentando a 350 grados Fahrenheit y lo voy a poner como les dije anteriormente entre 50 a 55 minutos para que este delicia de pan esté y cuando esté yo regreso, así que ya mi pancito va a estar listo para llevarlo al horno ya regresamos nuestro pancito está listo para llevarlo al horno nuestro pan ya está y ahora lo que voy a hacer es partirlo para poder probarlo mire amigos, una de las claves cuando hacemos panes de harina de nueces como la de almendras es poder dejarlo enfriar para que no se desbarate porque el pan de harinas de nueces o el pan de lenteja tiende a desbaratarse entonces hay que dejarlo enfriar muy bien para que no se estropee mucho y lo que yo voy a hacer es que se lo voy a probar a mi esposo para que él nos diga cómo quedó este pan mire este pan de textura quedó súper súper rico es muy bueno para las personas celíacas, esas personas intolerantes al gluten esas personas también diabéticas porque están no con harina blanca sino con harina de almendras y no tienen el endulzante que yo uso, el fruto del monje que no tiende a subir el índice glucémico ahora sí vamos a dárselo a probar bueno ahora sí vamos a ver cómo nos quedó él nos va a decir la verdad de cómo salió nuestro pancito de almendras a ver pruébalo cómo quedó el pancito a ver dinos algo riquísimo recomiendas que lo traten trátenlo ya mismo hagan esa receta que está riquísimo, riquísimo bueno amigos así que si les gustó el video por favor compartanlo denme un me gusta hasta la próxima amigos chao, chao y tú sigue comiéndote tu pancito